qué tal muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de mira sevilla una ventana una mirada diferente a nuestra ciudad hoy con el deporte algo especial porque vamos a hablar de una figura que trasciende lo que es nuestra ciudad nuestra provincia nuestra comunidad nuestro país hablamos de rafa nadal el deporte internacional ya no va a volver a ser el mismo tras su retirada oficial de las pistas de tenis una carrera gloriosa eterna que dio comienzo aquí en nuestra ciudad en sevilla donde rafa nadal con apenas 15 añitos sumaba su primer punto atp en la copa challenger de sevilla en ese club de tenis betis que como les decimos siempre es una referencia a nivel mundial por tantísimos años de trabajo tenístico así como van a ver despedida el público por última vez después de un partido oficial a don rafael nadal parera en la copa davis en malaja rafa nadal hombre pero m m mam Esa era la despedida del público, pero también hubo numerosas personalidades que quisieron tener un último adiós a través del vídeo que le dedicaron en el vídeo marcador a Rafa Nadal. Por supuesto, personalidades como Federer, como Djokovic y también del mundo del fútbol, como el reciente balón de oro, Rodrián Nátec. Rafa Nadal. La verdad es que no se me ocurra a nadie que represente mejor los valores del deporte y de la vida. Darte las gracias por mi parte y creo que en nombre de muchos españoles por hacernos siempre palpitar, por hacernos siempre emocional y por habernos dado tantas, tantas alegrías, ¿no? El mejor deportista de la historia, con unos valores tanto dentro como fuera de la cancha que me han inspirado en mi carrera y también en mi vida. Es un traspaso de generación en generación, será eterno. Te quería agradecer por todos los momentos compartidos en el circuito, por todo lo que hemos aprendido de vos. Yo te deseo todo lo mejor por lo que ha pasado con tu familia hermosa, felicitaciones por tu carrera más increíble. Hola, mi amigo. Felicidades por tu carrera increíble. Un besito para tú y tu familia. Mi Dios, te saldrá. Con muchísimas felicidades. Un fuerte abrazo, amigo. Enjoy the moment. Take care, Rafa. Un abrazo enorme y gracias por todo, Rafa. Un abrazo muy grande y muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias y buena suerte, mi amigo. Y ahora cambiamos de tercio. Nos vamos hasta la localidad de Mairena del Alcor, donde su ayuntamiento tiene claro, mediante el proyecto que vamos a contarles enseguida, que el flamenco, algo que va dentro de nuestra idiosincrasia, tiene que llegar a las aulas, tiene que llegar a los más jóvenes, con la colaboración de la Fundación Cristina Jeren, los expertos en el flamenco, llevar ese arte, esa esencia que tenemos tan nuestras a las aulas, donde nos hemos colado. ¡Gracias! 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 La importancia del flamenco, sobre todo en el mes de noviembre, sigue estando muy presente, sobre todo para lugares como Mairena del Alcor y, por supuesto, acompañado siempre de la Fundación de Arte Cristina Jeren. Muy buenas, Cristina, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, un mes de noviembre dedicado, como siempre, al flamenco, aunque eso no para nunca en su fundación, ¿verdad? Ese amor por el flamenco. No, es una misión que tenemos y la disfrutamos mucho, la verdad. ¿Cómo de importante es hacer este tipo de clases? Porque vamos a disfrutar ahora de una clase de baile para pequeños, para niños y niñas de sexto de primaria. ¿Cómo de importante es eso, sobre todo, hacerlo en Mairena del Alcor? Pues yo creo que en un pueblo tan emblemático, sobre todo, es importante sembrar. Luego, algunos se quedarán con algo y otros no, pero no pasa nada. Bueno, para los más pequeños que están ahora descubriendo el mundo del arte, pues es importante tener este tipo de cosas, este tipo de clases y, sobre todo, Patricia, una experta en este baile que va a demostrar a todos esos pequeños cómo se puede disfrutar del flamenco. Cuéntanos un poco, Patricia, en qué consiste la clase de hoy. Bueno, pues el proyecto que estamos realizando aquí se llama El Cante en la Escuela. No solo abarca el baile, sino el cante, el toque y el vehículo conductor son las palmas. Los alumnos, a través del compás, van a entender cómo funciona esa comunicación entre las tres disciplinas, el cante, el baile y la guitarra, y lo van a vivir en sus propias carnes, que creemos que es la mejor manera de poder aprender y de poder asimilar su propio arte. Es la primera de las clases que vais a hacer, pero vais a seguir haciéndolas durante todos los próximos meses, sobre todo en colegios de Mairena del Alcohol, ¿verdad? Sí. Bueno, es la primera de este curso, que acabamos de iniciar 24-25, pero es el tercer año que estamos con este proyecto y que sabemos que está funcionando muy bien y los niños están muy receptivos y estamos muy, muy contentos con el proyecto. Eso te iba a preguntar, profesora, ¿cómo es esa aceptación de los niños? ¿Cómo se implican en estas clases? Bueno, pues la mayoría suele aceptarlo de una manera muy positiva, ¿no? Y enseguida se hacen partícipes del evento y, como ya he dicho, participan con las palmas, entonces se involucran y, al final, pues lo viven en sus propias carnes, que es lo que pretendemos que hagan. Cristina, usted que lleva toda la vida dedicada al flamenco, al arte, al cante, al baile, hablábamos de Mairena del Alcohol como una de las cunas del flamenco, como un sitio de los más imprescindibles para poder conocer, interpretar y seguir con ese flamenco. ¿Cómo ha sido su vinculación con este pueblo durante estos años? Pues este pueblo ha sido siempre muy importante para mí, porque la primera persona que realmente ha creído en el proyecto fue Calixto Sánchez. Y la verdad es que me ha apoyado todo el tiempo y, bueno, así que por eso tengo un cariño especial a Mairena. Bueno, Mairena, como decimos, esa cuna del flamenco. Ha habido tantas personas que han llevado el flamenco en sus venas y que lo han trasladado al mundo entero, ¿no? Como, por supuesto, Antonio Mairena, alguien al que en este pueblo siempre lo tenemos muy presente. Pero, oye, inculcar a esos pequeños, a esos niños y niñas que están ahora creciendo en el arte del flamenco, eso es imprescindible para seguir, ¿no? Porque, ¿cómo está el futuro del flamenco? Bueno, pues yo quiero ser optimista y yo, sobre todo, quiero que entiendan que tenemos aquí un tesoro en Andalucía, que no se parece a nada y hay que cuidarlo. Lo cuidamos con los más pequeños y con los mayores, ¿verdad? Patricia, vamos a disfrutar ahora, como decíamos, de esa clase magistral de cante, bueno, de baile, de toque. ¿Algún baile en concreto que vais a hacer o vais a hacer un poquito de todo? El proyecto que realizamos es por tangos, ¿vale? Hemos elegido este palo porque pensamos eso, que los niños pueden participar de esa manera y, bueno, todo el proyecto de Alcante en la escuela se realiza por el palo de los tangos. Y es que hablar de flamenco es hablar de Mairena del Alcor, cuna del arte flamenco que ha visto nacer a muchos grandes. Por ello hoy nos atiende también el alcalde de esta localidad sevillana, Juanma López. Para nosotros es muy importante porque nosotros lo que pretendemos con esto, lo que intentamos, es que los niños puedan conocer un poco más lo que es el flamenco para a través de ese conocimiento puedan llegar a amarlo, que es lo que nosotros intentamos después finalmente. Que ellos se queden prendados del flamenco, un municipio como Mairena del Alcor, con esa trascendencia flamenca que tenemos, pues los más pequeños son muy importantes, esa cantera es muy importante. y tenemos que consolidarla, tenemos que hacerla a través de ese conocimiento. En Mairena es verdad que se escucha flamenco y es curioso como algunos de ellos cantan, participan, bailan y, bueno, sobre todo el compás que es lo fundamental, lo que más se le intenta transmitir en estas clases y que es impresionante como lo absorben y como lo conocen. Y dejamos el arte por la solidaridad. Nos vamos con el artista Pérez Indiano acompañado por Alberto Romera con una acción maravillosa pensando en los afectados por la catástrofe de la dana en Valencia. Es que Pérez Indiano va a subastar sus obras, algunas de ellas, para que Caritas Valencia se beneficie y pueda ayudar a los más necesitados. La tragedia de Valencia con la dana y todos los afectados también está dejando una cara amable, una cara solidaria. Y, en este caso, los artistas también están echando una mano. Hoy estamos en el taller de José Tomás Pérez Indiano, un artista pacense, pero que lleva mucho tiempo vinculado a Sevilla y, en este caso, al barrio de Triana. Algunos lo conocerán porque pintó ese cartel de la fiesta de la primavera donde salía Eva González. El caso es que has decidido hacer una subasta de cuatro obras. No sé cómo surgió esta idea. Pues, como tú bien dices, nosotros tenemos y nos vemos en esa tesitura de aportar algo, ¿no? Mediante la profesión que cada uno tenga y medianamente se dedique a ella. Nosotros, pues, tenemos la suerte, yo, por ejemplo, tengo la suerte de dedicarme íntegro a la pintura y me veía en esa necesidad de aportar mi granito de arena para todo lo que está sucediendo, ¿no? Para esta tragedia porque es una tragedia sin precedentes, ¿no? Ninguno en España. Entonces, pues, esa idea surgió de esa necesidad de aportar lo que nosotros sentimos, ¿no? Y qué mejor que aportar algo que yo sienta como es la pintura. Es curioso porque aquel que no te conozca eres extremeño y tu pueblo, que además quiero que me lo menciones, lleva el nombre de Valencia. Así que, de alguna forma, yo creo que hay un vínculo ahí extraño o peculiar que te une y que seguro que te hizo también decir, oye, yo tengo que echar una mano. Totalmente. Yo nací en Extremadura, nací en Badajoz y nací en un pueblo que se llama Valencia del Ventoso. Entonces, fíjate esos vínculos que llevo ya aquí en Sevilla bastantes años, pero siempre en la tierra, pues, como dicen ellos, pues, siempre se lleva ahí, ¿no? Y, aparte, pues, esa coincidencia, ¿no?, de que nos toque también de cerca, pues, por la que es mi localidad, ¿no?, que es Valencia del Ventoso. Bueno, vamos al tema que nos atañe, el tema que nos trae a este rinconcito donde tienes muchas de tus obras. ¿Dónde, cuándo, más o menos, una estimación se hará esa subasta de cuatro de tus obras? Y si nos puedes decir un poquito, un poquito, aunque sea una pista, de la temática de las obras o si hay algo ya planteado, no sé si nos puedes desvelar algo. Bueno, pues, empezamos por la temática. La temática en mi pintura, pues, es muy variada, ¿no?, tanto de toro, religioso, retrato, paisaje, es muy variada. Pero voy a intentar hacer que esta serie de estas cuatro obras, ¿no?, que se van a hacer inexpreso para esto, pues, van a ser obras que tengan, sobre todo, una explosión de color, de aportar esa alegría que hace falta y de intentar poner, pues, ahí todo lo que yo siento, ¿no? Y van a ser cuatro obras que se van a hacer y que se están creando, ¿no? Llevo ya por ahora dos hechas, son de gran formato. Y van a ser obras que el espectador, cuando la vea, automáticamente va a reconocer algo simbólico en esas obras de todo lo que está sucediendo, ¿no?, porque, obviamente, no nos deja a ninguno indiferente. Y toda la subasta esta se va a hacer en el Hotel Colón, que desde aquí quiero agradecerle y a Rosana, su directora, pues, el que nos abra las puertas de su casa, y en un lugar tan emblemático, ¿no?, como es ese patio, con esa luz que tiene y con esa maravillosa cristalera que tiene, pues, hacerlo ahí en un espacio donde se impregne todo de luz y se impregne de gente solidaria, ¿no? Y va a ir el 100%, va a ir todo íntegro a Cáritas Valencia. Bueno, veíamos también aquí, y nos contaba fuera de micro, que una de las obras que tienes por aquí refleja esa ayuda del personal sanitario cuando se vivieron los peores momentos durante la pandemia, a partir de 2020, principios de 2020. De alguna forma, esta obra también refleja, o puede llegar a reflejar, no lo sé, José, la ayuda desinteresada y altruista de muchísimas y muchísimas personas. Totalmente. Yo creo que ha sido un antes y un después y que se está demostrando que España es un país solidario, ¿no?, pero solidario consigo mismo y para los nuestros, ¿no?, cuando más hace falta. Estabas tú hablando antes del tema sanitario y tal. Eso nos marcó tantísimo que yo me veía también en esa necesidad de aportar algo y de hacerle ese pequeño homenaje, ¿no?, mediante lo que es mi pintura. Nuestro compañero Alberto Romera ha visitado el estudio de Joey Descartes, roquero cofrade, que habitualmente se caracteriza por adaptar marchas profesionales a obras rockeras. La última adaptación que ha hecho es de la marcha Pasa en los campanilleros de López Farfán, coincidiendo con el centenario de esta obra cumbre. Vamos a escucharla. Pues Farfán hace 100 años componiendo Pasa en los campanilleros para el Cristo de las Siete Palabras. Escuchar a su marcha, versionada para rock and roll, yo creo que quizá alucinaría un poquito. Hoy estamos con Joey Descartes, que es un rockero que ha decidido ponerle sones rockeros a esta marcha. Muy buenas. Pues sí, la verdad que es que con el motivo del 100 aniversario me motivé y además es una marcha que siempre ha llamado poderosamente mi atención porque es como tanto acogida pero a la vez prohibida. Y es como que esa dualidad ha jugado con mi forma de entender la vida. No sé Joey si no puedes decir otras marchas que has versionado y que has tocado en conciertos y demás porque yo creo que a mucha gente le llama la atención que alguien mezcle estas dos cosas. Bueno, yo es que la verdad que yo lo cuento mucho y no se lo creen pero es que yo desde chiquitito, como siempre he vivido la Semana Santa, cuando empecé a tocar la guitarra lo mismo tocaba Led Zeppelin que Guns N' Roses, que tocaba Amargura o tocaba La Madrugar. Entonces son melodías que siempre me han acompañado e inconscientemente han salido de mis manos. En este caso, por ejemplo, en Pasar de los Campanilleros, ¿cómo te decidiste a animarte a tocarlos incluso con otros músicos que también puedes nombrar aquí para también hablar un poquito de ellos? Pues la verdad que lo del 100 aniversario me parecía una efeméride perfecta porque quería rendirle mi particular homenaje. Y hablaba de lo del tema de la dualidad porque es eso, no es una marcha que al principio se acogió como algo muy original, ¿no? La verdad que ahí Farfán arriesgó y después esas décadas de prohibición de una marcha que me parece maravillosa. Entonces, bueno, yo empecé a tocarla y demás y le vi tantas posibilidades que digo, pues vamos a grabarla. Y ahí me acompañaron, bueno, tengo unos músicos impresionantes que además son amigos míos, que tengo así Topae a la batería, Johnny Sobrino Arbajo y Álvaro León que toca la guitarra rítmica, que son maravillosos, vamos. Además de eso, yo al menos la sensación que tengo, estamos aquí, además estamos en un lugar peculiar, vamos a hablar también del sitio, estamos en la calle Uranio, en el polígono Calonge y bueno, vamos a ver también un poquito también dónde ensayas, dónde van saliendo todas las ideas. También otra de las preguntas que se hace cualquiera es si tienes en mente alguna otra versión o si ya hay alguna marcha que furula tu mente, un poquito por así decirlo, y si nos la puedes comentar. Bueno, yo aparte de haber hecho algunas adaptaciones, también he compuesto dos obras que van en ese enfoque, que se llaman Yo soy y Una fe ante mí, que la saqué en 2018-2020 y mi ilusión es sacar la tercera mía propia, porque la verdad que yo antes que guitarrista me considero incluso compositor, más que guitarrista y tengo mucha ilusión en sacar la tercera obra, pero es verdad que tengo alguna adaptación por ahí en mente. Ya he tocado en directo Virgen del Valle alguna que otra vez y creo que llevarla al estudio sería una auténtica pasada. También muy llamativo, Joey, a la hora de conocer esto, otros amigos rockeros o que les guste el estilo de música que tú, digamos de alguna forma, abanderas, también les llamará la atención sobre todo a gente de fuera de Sevilla, que no entiendan el fervor que hay por nuestra Semana Santa. Bueno, yo he tenido la suerte de girar con mi banda, con Pinball Wizard, hemos girado por todo el país y es verdad que, bueno, gente sobre todo del norte, del País Vasco, de Galicia, que me han dicho, tío, pero ¿qué os pasa allí, tío? Como un rockero como tú, además que en mi banda como que somos muy viscerales, muy rockeros, ¿no? Y es como que después tú le dices que hace versiones de marchas de procesionales y como que flipan, no lo entienden. Yo se lo intento explicar, pero es algo que no dan crédito. Pero al fin y al cabo yo creo que no está reñido. Además, el rock and roll es un estilo muy enérgico y para las marchas procesionales es que, de verdad, que para mí es algo que es muy auténtico y muy afín, aunque parezca todo lo contrario. Bueno, antes que tú, evidentemente vamos a hablar de una figura que en Sevilla y hablar de rock, hablar de Semana Santa, tenemos que mencionarla como es Silvio. Bueno, Silvio habla de Macarena de Triana, eres tú. Yo creo que también es bonito que a lo mejor generaciones futuras que también les gusta el rock y que, de alguna forma, se sientan identificados con este género musical, puedan encontrar composiciones tuyas e incluso adaptaciones, como comentas, ¿no? Yo creo que Silvio es una figura fundamental en Sevilla y es el maestro, es el gran maestro, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad es que yo siempre lo digo, de que yo intento evitar las comparaciones porque yo nunca me he considerado... Hay gente que dice, bueno, Silvio o tal. Yo a Silvio tengo un respeto enorme, ¿sabes? Que yo no quiero compararme con él ni siquiera a nivel personal porque a mí lo que más ilusiona es lo que comentas, ¿no? De que algún día alguien diga, pues, Joey hizo esto o yo quiero tocar como Joey o... Esa es mi ilusión, ¿no? De que algún día sirva de motivación para un chaval que quiera tocar la guitarra y se quiera expresar sin miedo a nada, ¿sabes? De que le gusta la Semana Santa, pues toca Semana Santa o toca rock and roll, haz lo que te dé la gana, pero hazlo y sé feliz. Sobre todo lo que llama la atención Joey es que en tu música parece haber una ausencia de etiquetas, ¿no? Vivimos en una asociación un poquito de etiquetas donde si eres blanco eres blanco, si eres negro eres negro, no te puedes salir de los márgenes y yo creo que también eso puede ser algo positivo, ¿no? Yo lo creo sin duda. De hecho, creo que estamos muy acomodados, ¿no? Es como que esperas de ver a una persona como viste o lo que tiene y esa persona tiene que pensar así, tiene que escuchar esto y te quedas en esa situación de confort, ¿no? Ahora de repente te viene un tío con el pelo largo que es hermano de San Gonzalo pero que también toca la guitarra eléctrica y va por ahí dando bandazos con su banda, ¿no? Entonces como que eso descoloca a la gente pero yo creo que eso es bonito y además que también es bueno salirte un poco del tiesto, ¿no? Sin duda. Mira, si te parece vamos a hacer una cosa porque no sé si lo sabes pero en 101 tenemos unos magos de la edición y la próxima vez que estén viendo la pantalla y yo voy a hacer un chasquido vamos a estar escuchando una versión de Pasan los campanilleros. Pasan los campanilleros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!